A medida que nuestra vida depende más de la tecnología, los hackers se han convertido en una de las principales amenazas no sólo para las personas, sino para los gobiernos y compañías de todo el mundo. Estos criminales pueden explotar las vulnerabilidades en redes y sistemas para obtener acceso no autorizado, aunque muchos de ellos se han dado a conocer por practicar hacktivismo, para exhibir a gobiernos corruptos y operaciones ilegales. Estos son los 10 hackers más famosos de la historia. 10. Anonymous Anonymous comenzó a obtener popularidad en 2003 a través de 4chan. El grupo de hackers parece tener poca organización, pero está concentrado en causas de justicia social. Como en 2008, cuando deshabilitaron los sitios de la Iglesia de Cienciología y poco después un grupo de Anons marcharon frente a los centros de esta religión usando la famosa máscara de Guy Fawkes para protestar las operaciones de la institución. De acuerdo con el FBI y otras agencias del cumplimiento de la ley, las autoridades han logrado encontrar a algunos de los hackers más prolíficos de Anonymous, pero debido a la falta de jerarquía, es casi imposible identificar o eliminar el grupo por completo. 9. Adrián Lamo En 2001, Adrián Lamo, de 20 años, se aprovechó de la falta de seguridad en una herramienta de manejo de contenido de Yahoo y modificó un artículo de Reuters para añadir una cita falsa atribuida al exfiscal general de Estados Unidos. Este hacker solía ingresar a los sistemas para notificar a la prensa y a sus víctimas y en algunos casos incluso las ayudaba a mejorar su seguridad. Pero las cosas llegaron demasiado lejos en 2002, cuando Lamo ingresó a la intranet del New York Times y se puso a sí mismo en la lista de fuentes expertas para comenzar a investigar a figuras públicas de alto perfil. El criminal era conocido como el hacker sin hogar, ya que prefería deambular por las calles con tan solo una mochila y no tenía una dirección fija. 8. Kevin Mitnick Este hacker estadounidense comenzó robando manuales computacionales cuando era adolescente. En 1982, ingresó al comando de defensa americano NORAD, inspirando la cinta World Games. En 1989, hackeó la red de la Corporación de Equipos Digitales y sacó copias de su software. Poco después fue arrestado y enviado a prisión, pero cuando salió en libertad vocacional, irrumpió por segunda vez en los sistemas de la empresa Pacific Bell. Antes de regresar a la cárcel, se cree que Mitnick obtuvo control total de la red de Pacific Bell simplemente para demostrar que podía hacerlo, ya que jamás explotó el acceso a la información que consiguió. 7. Albert González Conocido como Subnazi, este criminal se hizo popular en el sitio de comercio ilegal ShadowCrew.com, siendo considerado como uno de sus mejores hackers y moderadores. A los 22 años, González fue arrestado en Nueva York por robar datos de millones de cuentas de tarjetas de crédito. Aunque para evitar ir a prisión, se convirtió en informante del servicio secreto, ayudándolos a enjuiciar a decenas de miembros de ShadowCrew. Mientras trabajaba para la agencia de gobierno, González continuó su actividad criminal, ayudando a robar más de 180 millones de cuentas de Office Max, Dave & Busters y Boston Market, así como 256 millones de dólares de la empresa TJX. 6. Jinson James Anqueta Este hacker estaba interesado en el uso de bots, tecnología que puede infectar y controlar sistemas computacionales. En 2005, a través de una serie de redes de bots, Anqueta logró comprometer más de 400 mil computadoras. Después, rentó estas máquinas a compañías de publicidad y recibió pagos directos para instalar bots o adware en ciertos sistemas. Anqueta se convirtió en el primer hacker en ir a prisión por el uso de tecnología Botnet, cuando fue sentenciado a 57 meses tras las rejas. 5. Michael Kelsey A los 15 años, este hacker, conocido como Mafia Boy, descubrió cómo apoderarse de las redes en computadoras de diversas universidades. También causó problemas para empresas como Yahoo, Dell, eBay, CNN y Amazon, utilizando tecnología DDOs para derribar sus sitios de internet. Sus acciones hicieron que las autoridades se movilizaran para crear leyes de crímenes cibernéticos, pues si era tan fácil irrumpir en las redes de empresas multimillonarias, eso significaba que toda la información en línea es vulnerable. Número 4. Matthew Vivian y Richard Price Conocidos como Coogee y Datastream Cowboy, este equipo de hackers británicos logró entrar a múltiples redes militares en 1996, incluyendo la base Griffiths de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Agencia del Sistema de Información de Defensa y el Instituto de Investigación Atómica de Corea, o CARI. Estos hackers fueron acusados por casi dar comienzo a una Tercera Guerra Mundial cuando copiaron la investigación de CARI a los sistemas militares estadounidenses, aunque Vivian aseguró que su intención era probar una teoría de conspiración sobre ovnis. Número 3. Kevin Paulsen En 1983, cuando tenía 17 años, Paulsen usó el alias Dark Dante para ingresar a ARPANET, la red computacional del Pentágono de Estados Unidos. El hacker fue descubierto rápidamente y lo dejaron ir con una advertencia por ser menor de edad. Años después, Paulsen logró ingresar a una computadora federal y obtener datos del presidente de Filipinas. Consiguió archivos y reveló secretos del gobierno. E incluso se infiltró en un concurso de una estación de radio local para ganar un Porsche, unas vacaciones y 20 mil dólares. Tras ser arrestado por sus acciones, la policía le prohibió usar su computadora por tres años. Desde entonces, se ha convertido en periodista trabajando en causas sociales y una fundación de libertad de información que permite la comunicación entre fuentes y reporteros. Número 2. Jonathan James A sus 15 años, este hacker logró ingresar a varias compañías, pero realmente ganó la atención del gobierno cuando irrumpió en las computadoras del Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo el alias de Conrad. Su hazaña le permitió acceder a más de 3 mil mensajes de empleados de gobierno, nombres de usuarios, contraseñas y otros datos sensibles. James fue arrestado en el 2000 y puesto bajo arresto domiciliario sin posibilidad de usar su computadora para uso recreativo. Pero tras violar su libertad condicional, el criminal fue sentenciado a 6 meses de prisión, convirtiéndose en la persona más joven en ser condenada por violar leyes de crímenes cibernéticos. En 2008, James se suicidó, dejando una nota con el mensaje, no tengo fe en el sistema de justicia, tal vez mis acciones hoy y esta carta, enviarán un mensaje más fuerte al público. De cualquier forma, he perdido el control de esta situación y esta es la única forma de recuperarlo. Número 1. Astra. Este hacker nunca ha sido identificado públicamente, pero se sabe que fue aprendido en 2008 e identificado solamente como un matemático griego de 58 años. De acuerdo con los reportes, Astra se infiltró en el grupo Dassault por casi 5 años, robando software de tecnología de armas de última generación, así como información que vendió en todo el mundo. Sus hazañas le costaron 360 millones de dólares en daños a grupo Dassault. Nadie sabe con exactitud por qué no se ha revelado la información completa sobre la identidad del hacker. Pero la palabra Astra significa arma en sanscrito, generando especulación sobre lo que este criminal podría tener bajo la manga. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de todos estos hackers? Soy Víctor González.